Deboradora de hombres ¿Cuántos vas a borrar? Si te vieras con Samson El pelo le cortarías Si te vieras Salomón Hasta el juicio perdería Cambia de paso Que es tarde Cambia de mente Que te conviene Si no te quiere No la llore Ay, mírale como baila Pegadita de los hombres Si no te quiere No la llore Ay, si esa mujer no te adora Óyeme, hombre ¿Por qué la lloras? Si no te quiere No la llores Si no te quiere Esa mujer Recoge los motes del muchacho Y dile, te voy a ver ¡Uy! ¡Gracias! 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 Si no te quieres, no la llores. Si no te quieres, no la llores. El marco de Palmasoliano. Si no te quieres, no la llores. No, 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 no la llores. Oye, que esa negra se llama, se llama Dolores. Oye, yo no tuve amores, yo no tuve amores con dolores. No la llores. Esa mujer, esa mujer te va a comer. No la llores. Es que te digo que es tremenda vampireza. No la llores. Es que si se da un perro, te tumba la cabeza. No la llores. No la llores. No la llores. Es que sí. No la llores.